Buenas tardes. Bueno, la verdad es que ha sido un partido bastante duro para nosotros porque yo creo que en el primer cuarto hemos hecho muchísimas cosas para irnos con una gran ventaja en el marcador. Creo que hemos hecho el baloncesto que queríamos hacer, sobre todo en esos primeros 10 minutos, tapando con bastante facilidad las situaciones de primeros segundos que genera Adams en todos los partidos, no dejando que se sintieran cómodos, liberando tiros increíblemente solos de muchísimos de nuestros mejores tiradores que no hemos tenido hoy la suerte de meterlos, pero que eso no me importa mucho, pero sí los hemos sacado bien y eso quizá nos ha generado un poquito de ansiedad para que en el segundo cuarto dejáramos de hacer las cosas perfectas, ya provocáramos alguna pérdida de balón nuestra por sus anticipaciones normales en líneas de pase que lo hacen muy bien, ya no teníamos el control total de lo que estaba pasando. Bueno, lo que pasa es que lo que más ha cambiado en este equipo en las últimas semanas, en los últimos meses y medio, es que todo lo que pase no le importa mucho, es decir, es capaz de adherirse, de pegarse al partido de una forma espectacular, ha habido dos momentos o tres momentos donde la situación era complicada, donde ellos estaban jugando bien, donde ha habido un momento de acierto de Adams que nos ha hecho ir 7-8 puntos abajo, problemas de faltas, problemas en algún momento de que no generábamos las ventajas que queríamos, pero seguíamos creyendo, ¿no? Yo creo que han sido fieles a toda la variedad que hemos podido ir haciendo, tanto táctica defensiva como ofensiva, y yo creo que se merecía, sobre todo el equipo Mirivilla, una victoria como esta, que ha sido espectacular, ante un equipo que está haciendo una temporada fantástica como Labral Cucha, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí. Sí, Sito, no te gusta personalizar ni en las victorias ni en las derrotas, pero bueno, y se ha visto el mejor Giorgios Gómez de la temporada, que va a una línea astimente también. Sí, yo ya llevo hace un mes diciendo que para mí Giorgios es el jugador, es un jugador importantísimo para nosotros, importantísimo. Él ha tenido la paciencia necesaria para saber las cosas que necesita un jugador para mejorar y jugar al alto nivel, para poder competir contra los mejores. Entonces, igual que ahora está a ese nivel, él sabe perfectamente que cualquier tipo de relajación le va a hacer empeorar hasta lo que vimos al principio de temporada. Yo creo que es un jugador que no le hemos, nosotros, ayudado a mejorar, sino que tiene un potencial grande y simplemente hay que dejarle jugar y hay que obligarle solo a que las cosas que no dependen del acierto, las cosas de trabajo, de equipo, de intensidad, las haga como las está haciendo ahora. Para mí es fundamental en varias de las victorias que hemos tenido en los últimos meses y hoy, yo creo, pieza básica. Lo que pasa es que también me gustaría decir que para mí Mirza ha jugado un buen partido, porque el valorar o el coger siete rebotes, hacer dos tapones en su primer día, es verdad que no ha estado acertado de cara al aro, pero es normal, no se le puede pedir a un jugador que lleva cuatro o cinco meses sin jugar que rinda al mejor nivel hoy ante uno de los mejores equipos de la liga. Entonces, yo creo que estoy entusiasmado con los dos, porque si Giorgios mete este tipo de presión a Mirza, Mirza mejorará y entonces podremos competir durante muchos más minutos a un buen nivel. ¿Habéis provocado que un equipo como el Vasco, ya que es de cometer muy pocas pérdidas, ¿eso lo habéis preparado? ¿Habéis estudiado los movimientos de Mike King, sobre los años a los varios golpes perdidas? ¿O ha sido fruto de...? ¿De la suerte? No, la suerte creo que no existe, como no nos damos a la suerte cuando fallamos los tiros libres de últimos segundos, no hay suerte, simplemente fallas o metes, no hay, lo que pasa es que yo creo que el equipo está defendiendo cada vez mejor, ¿sabe? Es consciente, ya lo he visto esta semana, de que en ataque hay momentos en que se divierte, hay ataques que juegan muy bien, hay otros que no, pero nuestra pieza fundamental, nuestra base de juego es la defensa, a partir de ahí nosotros nos divertimos, generamos ilusión en la gente también de Mirivilla, robamos un balón, nos tiramos al suelo a por él, aunque sí que hay que reconocer que los primeros 30 minutos, todos los balones sueltos que luchábamos, todos iban para ellos, porque también han luchado muy bien. Lo que sí hemos de mejorar, y es una cosa que depende de todos, es las situaciones por las que ha vivido lo Aralcucha, yo creo, en los últimos 14 minutos, que es las segundas opciones de rebote, yo creo que esto, sobre todo algunos que pertenecen al juego exterior y que somos conscientes de que hemos de mejorarlo, si no, estamos dando muchas oportunidades a un equipo que no necesita, con unas cuantas que coja, te puede hacer un roto, como ya lo ha hecho en algún momento de partido, entonces esto hemos de concienciarnos y mejorarlo. ¿Qué influencia ha podido tener la ausencia de gurusis en esa crónoma? Un poquito menor que la de Axel en el partido, un poquito menor. Un rato, un rato de Axel, como has visto, por lo menos dentro del grupo, haciendo bicicleta un rato, ¿está a volver en el pronto? La verdad es que no, pero si podía salir un minuto y hacer lo que algunas veces nos falta, que es un poco de dureza y agresividad, pues estaba previsto que lo hiciera, estaba preparado para hacerlo. No está todavía ni al 50% de su nivel, pero en un minuto, media pista, seguramente tenga muchas cosas que decir y muchas cosas a nivel de dureza y de intensidad que aportar y enseñar a nuestros jóvenes. Yo creo que en este tipo de partidos igual un minuto hubiera bastado, pero afortunadamente luego los jugadores que juegan en su puesto han reaccionado, yo creo que cuando lo han visto en la silla de cambio o en la bici calentando para salir. Raúl, ¿qué tal? ¿Acabó bien o no? Creo que no, pero que hay que esperar a la prueba que le van a hacer, pero creo que le dolía bastante, vamos, no podía votar con la mano con la que estaba lesionada, no ha votado en todo el partido desde que se ha caído al suelo con esa mano. No, 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 esto es la hostia, es decir, ganar así en Mirivilla es la hostia, es lo que queríamos hace tiempo, lo merecíamos, yo creo que los jugadores estoy hablando, y hay que estar contentos, disfrutar y saber que cada victoria para nosotros es muy importante. Es verdad que ahora es laboral cucha, pero me da igual, el ambiente que ha habido, la tensión, esto es la hostia y hay que disfrutarlo. Muy bien, sí. 69 iguales, a parte de 20 segundos, un poco la eterna pregunta, ¿no hace falta defender? ¿Habéis decidido hacer falta el caso de él porque te has tomado esa decisión? Bueno, ha habido varias decisiones durante el partido, yo creo que importantes a nivel de faltas, quizá esta era los primeros 10 segundos de la posesión de ellos, arriesgar al máximo para intentar robo de balón o, en su defecto, falta personal para tener la última posesión, pero luego yo creo que ha sido más importante la falta que hemos hecho a Planinich para abrir un poco el marcador, ¿no? Que casi no podemos hacerle, casi nos cuesta una canasta de hanga, creo que ahí Alex Mombru ha tomado una muy buena decisión haciendo falta a Planinich, ha fallado un tiro libre y nos ha dado aire para conseguir luego 3-4 puntos y finiquitar la prórroga, ¿no? Creo que Alex ha tomado una buena decisión. Sin ninguna más, ¿verdad? Bueno, gracias.